Como Edwin Jackson Mosquera Mosquera se identificó al patrullero de policía de 29 años que fue asesinado en Pie de Pepe en el Medio Baudó por un hombre aún sin identificar y ni a qué grupo se le atribuye el hecho, pero que las autoridades no descartan que serían integrantes del Clan del Golfo. Cuentan los testigos que sobre las 5 de la tarde, mientras realizaba labor de patrullaje el hombre oriundo de Tadó con otros compañeros por el casco urbano de Pie de Pepe, fueron sorprendidos por un sujeto que salió de la selva y le disparó frente a la iglesia del pueblo. Hasta el momento se desconocen los móviles del hecho violento. La comunidad lamenta y repudia el asesinato de quien era conocido cariñosamente como Zuruco. Jackson Mosquera llevaba vinculado a la institución policial 7 años, era casado y deja dos hijos. Paz en la tumba de este servidor a la patria.